Hace doce años, un día como hoy, partió de este mundo el gran maestro Rafael Escalona, uno de los más grandes cultores de nuestra música vallenata, nos dejó como legado un compendio de canciones que vivirá en la mente y en los corazones de las viejas y nuevas generaciones, porque cómo olvidar canciones como esta. Recuerdo que Jaime Molina siempre en las parrandas ponía esta condición que si yo moría primero él me hacía un retrato, si él se moría primero le sacara un son, ahora prefiero de esta condición que me hiciera el retrato y no sacarle el son, ahora prefiero de esta condición que me hiciera el retrato y no sacarle el son.